Felicidades, Edison. Gracias, Emilio. ¿Qué? ¿Contento? Muchísimo. ¿Eh? ¿Has visto lo que has hecho, no? Doblete, obras, anillos, todo. ¿Qué te dije en el registro? Aquí está el testigo, este hombre. Pues menos mal que cambiamos las poses, ¿no? Menos mal que me diste el detalle y yo compré. Porque valió la pena, valió la pena. Muchas gracias y estoy muy contento. Eso es importante, recordar aquí a los men's, que las poses son importantes muy, muy para poder colocarte. ¿Cómo era tu pose de espalda? Me sentía muy cómodo. Ahora, pero ¿cómo era? Hace un día. Hace un día, hasta que no me diste. Era la de un motorista, ¿no? La de un motorista, ¿no? Parecía que iba a volar. Iba a volar. Ese pequeño detalle que fue nada más que dejarte fluir para que te viera bien, cambia. Y bien, que tienes el físico. Lo que pasa es que las poses eran muy, muy, muy mal, mal ejecutadas. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, bien, ha sido tu día. Has disfrutado. Te veo ahora en Alicante el próximo mes. Y bueno, pues he esperado que verte también en el BIMA para el show. Creo que me ibas a vernos todos. Hasta el sextaño, sí. Me alegra mucho. Muchas gracias. Y felicidades de antes. Muchas gracias. Muchas gracias.